hola hola amigos de yo soy mi propio jefe sean bienvenidos a su canal donde siempre van a encontrar las mejores opciones para ganar una plataforma excelente para invertir guardi el link seguro en la descripción del vídeo para que te registres y también comiences a ganar si aún no estás suscrito en el canal de yo soy mi propio jefe invitado a suscribirte y activar campanita siempre trayendo excelentes tutoriales para cada uno de ustedes listo comencemos como depositar en guard es muy sencillo el primer paso que vamos a hacer es registrarnos con el link que les dejo en la descripción del vídeo una vez se registren nos va a aparecer algo así en este caso sin este valor de cinco mil 350 dólares invertidos esto es increíble bueno lo primero que nos va a aparecer son algunas funciones no nos van a aparecer todas porque no hemos invertido la primordial que nos va a aparecer es depósito ustedes van a elegir acá y que les aparezca depósito en bitcoin recuerden que aquí se deposita en bitcoin y se retira en bitcoin el mínimo de depósito para invertir acá en guard es de 50 dólares que billetera les recomiendo para que ustedes realicen el depósito les recomiendo que utilicen directamente coinbase ya que la comisión es muy baja si utilizan binance pues les recomiendo que de binance pasen ese dinero desde leite coin o light coin como lo quieran llamar a coinbase y en coinbase conviertan esto a bitcoin que sería ese excelente la opción listo y una vez ustedes ya tengan directamente en coinbase o en una wallet que ustedes utilicen buena que no cobre tanta comisión pues en este caso les recomiendo coinbase entonces ustedes toman esta dirección esta dirección que les va a aparecer acá en depósito dice depósito bitcoin la van a copiar y la van a pasar directamente a coinbase y a enviar el dinero a esta dirección esa dirección en la que le aparece a ustedes en cada uno de sus cuentas va a ser su cuenta hagan de cuenta como su número de cuenta de banco su cuenta personal e intransferible siempre que realicen depósito lo van a hacer a esa misma cuenta a esta misma dirección aquí nos dice esperando pago por favor espera al menos un minuto para la verificación del pago entonces nosotros copiamos y enviamos recuerden que aquí hay que pagar una pequeña membresía quiero que esto lo sepan porque miren tablero y acá hay que pagar una membresía aquí les voy a dar una contribución directamente del 5 por ciento dependiendo su inversión es decir que se invierte en 100 dólares deben enviar 105 al tablero es decir aquí les debe aparecer 105 porque 5 van a ser para que paguen la membresía gol listo recuerden que aquí hay mesa mesa hay que pagar la membresía gol y obviamente recomendable que la paguen para que ganen el 1,5 por ciento diario de lunes a viernes y depositar es muy sencillo una vez depositamos entonces enviamos nos va a aparecer el saldo actual acá entonces una vez depositen debemos irnos a donde dice alquiler da igualmente ustedes verifican su tablero y ustedes apenas envíen el bitcoin les va a aparecer aquí aquí en el monedero de ahí listo digamos hagan de cuenta yo tengo en el monedero de ganancias en este momento 100 pero lo que yo hice fue y enviar dinero envié 100 acá pero como les indique 105 para que los 5 sean directamente para pagar esta membresía aquí y les aparezca en amarillo recuerden que aparecerles en amarillo para que la membresía esté activa cuando está en gris quiere decir que la membresía está activa y deben sí o sí pues pagarla bueno qué vamos a hacer entonces es sencillo aquí está la opción directamente de alquiler ya hicimos el depósito luego vamos a alquiler y ya enviamos los 105 aquí qué cantidad ingresamos recuerden que aquí para invertir sólo múltiplos de 50 50 100 200 500 mil 5 mil 10 mil 20 mil 50 mil lo que quieran invertir entonces ustedes van a poner 100 y le dan en alquiler ahora cuando ustedes le den en alquiler ahora les va a aparecer inmediatamente acá es decir sus primeros 100 dólares aparecerán y se verán reflejados acá es decir que cuando inviertan deben asegurarse que ya aparezca acá el da y es decir que ya la inversión fue creada con éxito listo ustedes dicen ya ya hice mi inversión ahora en el momento del tablero aquí les va a aparecer gris le daré nueva contribución y al momento de darle nueva contribución ustedes realizan ahí el pago de los cinco dólares para que les quede activa como tal esta inversión miren ganar en guardia es increíble es una plataforma muy segura si no no tendríamos invertido tanto dinero aquí recuerden amigos de yo soy mi propio jefe que esta plataforma en verdad paga la pena de invertir no siendo más los dejo si desean un vídeo explicativo de algo en específico lo pueden dejar en los comentarios y adicional que se suscriban y activen campanita esto es yo soy mi propio jefe